2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 6 7 8 8 9 11 14 14 15 15 16 Ah Alguien lo necesitan Hey, me lo llevo Guárdenlo Hey, me lo llevo Hey, me lo llevo Hey, Vandy, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Estaba un pozo fijo con nosotros Lo cambió de cuadernos Uy, caen en una banda de gente Oye, vandy, ¿cómo andas? Cayeron, cayeron en tres Baje uno, baje uno Baje uno, está arribiendo, está arribiendo Lo revive, lo revive Ah No 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 Bien, te arriba A tu pierna, te pierdas Arriba Te arriba de nosotros Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado aquí Pero si pierdes, estarás acabado aquí Sigues tú, soldado Ahora, acaba con este infeliz Encendiendo volumen No No Es mejor que regreses a la base Aún no termina Tu equipo puede comprar tu liberación No tiene que haber ¡Vamos a disparar! Bien, bien Me dijo que no era complicado ¡Así viene! ¡Busquen dónde cubrirse! Es interrogado en la caja ¡Bandy! Cayó con otro Si, si, si Ché vi, ché ¡Vamos por un plato! Vamos, vamos, encontramos aquí en el área para revivirlo, check it Ya tenemos Entrega de efectivo, marcador recibido Check it, aquí, en el frente tenemos gente Bueno Por aquí Hay gente enfrente Mi marca aquí Lo veo Uh, mira Devorada, devorada Avanzando De por ahí en verde dispararon En azul no los veo, che Uh, viene un auto, viene un auto Vehículo enemigo Cayeron todo en el techo Ah, no, tiraron un ataque Tenemos que irnos policial Vehículo enemigo Lleva el armamento Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo puedes coger desde adentro, check Sí, 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 sí Comprendido Voy para allá Uh, cuál era, cuál era, cuál era Qué fantasma Check, toma Te ubicándote Para allá Recuerda Enemigo arriba Aquí hay uno que trajo Atleti, atleti yo, atleti yo Tengo gente que trajo Yo los cojo de atleti Tengo uno aquí conmigo, tengo uno aquí conmigo Lanzando una aturdidora Tengo uno aquí conmigo, ahí chico, tengo una Tengo dos de frente, no tengo placa Lo tengo eliminado aquí enfrente Sale por atrás, sale por atrás Está dañado, cubriete, cubriete Creo que tengo uno a mi derecha Sí, sí, ese, el que va a revivir creo que va Aguántate, tenemos que irnos Atrás, atrás, atrás Por zona, por zona Aguántate, tenemos que irnos Aguántate, tenemos que irnos Esté en las peladas con la Argentina Gaza acercándose, reubicando zona segura Tenemos uno a 40 metros a la izquierda Se fue, se fue Sigue el compañero de los que matamos aquí Tenemos que irnos a la izquierda Tenemos que irnos a la izquierda Tenemos que irnos a la izquierda Aquí tengo 100 placas Ya aquí aquí Acha, mira Vamos por ahí Traceados, traceados A una bala Tenemos que movernos y irnos a matar No ¿Por qué tengo una kill? Ah, por el que abatí al principio Sí, creo que te lo dijeron a ti Sí Sí, lo mataron a la batida Así que... ¿Puedes irse a un patadita? No tengo patadita Yo tengo, yo tengo No, no tengo nada ¿Aquí para frente? ¿No lo marqué? No Sí, a ver No Qué onda la gente que está espectando al manquito Nada Gas acercándose Uh, cocha a la derecha No Va a pasar para acá Va a pasar para acá Hay un vehículo aquí Hay un vehículo aquí Vamos, vamos, vamos Son dos, son dos, son dos No, son dos, son dos Creo que arriba del punto hay... Bajaron, bajaron, bajaron Ahí va Uy Qué medio El otro está arriba, el otro está arriba Ah, pensé que estaban abajo Ah, me estoy quedado No lo veo, ¿Dónde está? Me muero, me muero, Bandy Nada, nada, nada Ah, la zona, la zona Andate, 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 andate Me muero, otra vez ¡Otra vez! Chau, me morí Están en el que me Went No lo veo, duele No es el que le mató Joder No lo veo No es el que le mató Más fuertes, la proxima. Avanzando. Indicando puntos de reunión. Uy, que boludo, dejé el mapa puesto. Indicando puntos de reunión. Patrulla hostil. Contacto. Movimiento. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Ya, estábamos. Oываем a la zona. Encontré blindaje. 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 Ya me siento bien 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 Dale Pilar con el celular Mati, 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 ¿dónde estás? Mati está con Cuervo El Mati que yo creo, creo que está en el perdón 4 Hay otro en el perdón 2 Me cambiaron todos los nombres, parece que... EAR, Mati, Mati... No, Mati 89, 1, 9, 89 Me aparece en el perdón 2, ¿dónde estás? ¿Ya te haces el botón 2? ¿Ya te haces el botón 2? Sí, porque... ¿Sabes que me sale el nombre? Es raro, boludo, qué raro es... Hola... 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 ¡Gracias! 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 ¡Supron! ¡Gracias! ¡Vamos alIGH¡ ¡Supron! ¡Supron! ¡Aaah! ¡Stef! ¡Next! ¡Esto puede ser un 0! ¡C salary! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la concha se vea Un círculo y nos ponemos en el bulaje No, no hay bulaje Que onda? No, ey! Que onda? Allá voy, en camino Olviden lo que dije Allá voy, en camino Por aquí hay dinero Nos falta mucho, mejor empezamos a correr ¡Vamos, veamos! ¡Vamos, veamos! ¡Vamos! Olviden eso último. Solo quedan 25. ¡Sigue así! Necesitamos información. ¡Envíen reconocimiento! ¡Veo movimi! Olviden lo que dije. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ten cuidado al disparar! ¡Vamos! 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 ¡Najudamoslo! Que puede ser un recurso Bajo fuego en directo No están algunos Reactúrbense en las zonas seguras ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Que estás entre los cinco! 2-1-1 ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Pumimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Decílo antes! ¡Claro! ¡Decílo antes! Gracias. 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 Quédate. Quédate a esta. Quédate. Alba. Elimina a todos los objetivos de la zona. La meta es eliminar al objetivo de dar recompensa. Divino a otro boxes. No, no. Quédate. No. Quédate. 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 Acá conmigo. Vamos. ¡Espada! ¡Están disparando! Me vieron, me vieron. Marco punto de reunión. Tengo uno acá arriba. Me arrepestí en la ventana, mirá vos. Si la sabía. No, de atrás, atrás, atrás. ¡Contacto! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡No! ¡Vete, pañal! ¡Ven camino! ¡No! 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 A la zona segura A tu compañero le patearon el trasero Esta vez regresará a la base Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás acabado aquí Hora de ganarte tu libertad soldado A tu compañero le dieron una paliza de aquellas Previaremos a cabo Tu equipo Depende de cine Es que sabía que Pensé que me iba a rushear Ahí se rebota a propósito Te lo ganaste Te rompí la caída La hice a reventar La hice a rebotar Hay gente A ver A donde vas ahora Si, encima los contratos se están cerrando Tengo un más buscado acá Alguien necesita Aquí hay un vehículo Alguien necesita que lo lleve Un contrato de vehículo marcado No creo A la camita no creo Ahí nos mataron Ahí nos mataron Ahí nos mataron De la camita no creo No creo Algo No creo 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 y por si leo de ¡Vamos allá! ¡Aquí hay munición de medio equilibrio! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Jajaja! ¡Realísimo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ni siquiera agarraron más buscados, pues... ¡Yo debería... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No hay... ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Pero estaré adelante! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Van 17 kilómetros! ¡Va boludo! ¡Lioncera! ¡Va a jugar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Usando una aturdidora! ¡Quedan 25! ¡Dejen de dispararme! Se me traje ahora a la izquierda Yo conduzco, vamos Este fue el compu ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Veo movimiento! ¡Enemigo! Yo debería conducir ¡No! ¡No! ¡Veo movimiento! Yo debería conducir Y ¡Veo! 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 Se lo mató el otro incómodo ¡Atención allá! Fue el compu seguro Fue el compu seguro Lo que pasa es que en la computadora es mucho más fácil controlar el retroceso de las armas que emplee Enemicos por ahí Enemicos por ahí Por ahí la bruja La bruja Yo la usé el otro día Es buena pero Tengo movimiento Si, ahí se va la mierda Por eso también la apoyan Dejó la bruja Si, puso Farr y... Ahí hay uno Vamos a moverse más rápido Por aquí Muévanse Vamos a matar a la compañía Solo quedan 4 enemigos Cómo se regaló Tiene muy clara Cómo se regaló Por allá Por allá El HD No aquí 50 Veo movimiento Olviden lo que dije Lo van a cagar porque tienen sal Veo movimiento No No Eso no fue la cabeza Tenía la mira en el pecho Veo uno Ah, listo Mira No No Veo cómo lo pone No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Shade? ¿Qué pelotón, Shade? Un tío ¡Dale, Trolló! ¡Un dos! ¡Dale, Shade Trolló! ¡Ahí está, falta José! ¡La puta y se fue! ¡Mmm! ¡Mmm! Dijo el gordito ¡Mmm! ¡Pasito! 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 ¡Te vas a ganar, puto mexicano! ¡No, no, gato! ¡Ahí! ¡Pasito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Peras, cuervo a la noche! Lo Hecho Ocho o algo Andate a cagar reality Bastante Amor 哥 Bastante amor Hola chico-uelas, como estan? Ah, a tu nos de 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 de... Yo bro, que es bro Tienes un culo bro, que no tienes que ir a mi O como te le dices No, 21 es el numero de saber Conmigo tienes un saltito y la me quedes ni la piense Si tu no la vez, que no me he probado Si tu no me quise ¿Qué es un culpito, ya no te llevas de casa? Ahi esta ¿Qué es que? Ahi esta o ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 noo... noo... media vida despacio quien es que te ves es que no es media vida ye? y otra vez me mato Brinkishooter bol*** Me mató el mismo compañero del otro, otra vez, tres veces, en tres partidas distintas. Paquete de ayuda a la vista. Si, no, tres. Me brincarán. Justo aquí, me lo llevo. Me lo voy a agarrar de lujo. Veo el dispositivo. Ahora, ahora. ¡Contacto! No, 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 no. ¡Ach! ¡Que luta está abajo, hombre! ¡Se terminó la lupa! ¡Si, bolos! ¡Si faltaba una sola! Pues nos mataron a todos. ¡Si! ahhh tiene el cpr, yo le di el cpr, yo saque donde esta boludo? esta, esta ahi, mas adelante que no es este bandido? oh fuiste lo que habia jugado, que lo habia abandonado ah, bandido, si oh, tambien me habia ido a jugar y lo abandoné, yo le de vendedor por aqui podria tener el cpr olvidenlo, no importa, vendedor por aqui podria tener eso que necesitan alguno tiene 3 kills, el otro 0 no trato de lo que tengo, pero no ten camino, olvidenlo andere que tiene 3 kills un poco de combo con la FARA come la AUX caminando eso es un f*****, bandido aqui hay de gran calibre eeeh ¡Contacto enemigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Contacto! Quedaste entre los mejores veinticinco Muy bien hecho ¡Bueno! Tiro dos tiros ¡Pensate! 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 ¡Ahí está flaca! ¿Te acordás como jugábamos el otro día? ¡No! ¡Yo no tuve! ¡Encontré esto! ¡Por si le sirve! ¡Estaba flaca a jugar así! ¡Objetivo! ¡Aquí! ¡Ah bueno! ¡Vamos a ver! ¿Quién lo mató? ¡Clau! ¡Ah! El otro lo mató! ¡Ah! ¿Ese perra? ¡Pensate! 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 ¡Point! ¡Ah! ¡Pensate! ¡esti! ¡Eh! ¡Pensate! ¡Gracias! ¡¡Suscríbete, pensándote! ¡¡Mas chapapers! ¡Aquí! ¡No le parezco un enemigo, boludo! ¡Aquí! ¡Aquí, trole! ¡Aquí! ¡Tú me miras que hay poquita sola y jugo de enemigo! ¡Chau! ¡Fojada! ¡Venga, es como enemigo! ¡Cádenlo siempre! ¡Aquí, trole! ¡Mala! Ubicación marcada. ¡Voy! ¡Objetivo a la vista! ¡Uuuu! ¡Me dieron! ¡Uuuu! ¡Malísimo! ¡No lo veo al ojo! ¡Enemigo marcado! ¡Boludo! 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 ¡Malísimo! ¡Ese perro! ¡Malísimo! ¡El movimiento! ¡No importa! Decirle a Leo que es malísimo. ¡Oye! ¡Objetivo a la vista! ¡Boludo! ¡Está en el grupo ese de Leo! ¡Helicóptero enemigo! 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 ¡Oye! Al taó... Si... No, pero yo de que estoy jugando con Jake todavía no pude agarrar la clase. ¿Qué pasa? Que el Jake se pone ahí medio loco y no. Y el pollo está jugando ahora, ¿no? Jake. No, no está jugando. Estás entre los días, siga presionando. Soy el único admin que está. Soy el único admin que está. ¿Por qué no es más admin? Sí, sí, sale. ¿Cómo salió? No, no, pero entró. No, no, pero entró. Tacticas, olviden lo que dije. Ubicación marcada. Olviden lo que dije. Igual que recibo, ahora sale, entra. Sí, pero lo hacen para Bolivia nomás. Espérate que... Tacticas, por aquí. Por el día que salen tenía que cambiar el link, boludo. Si no, van a volver a entrar al... Listo, saliste y te jodiste. Yo voy y llevé mi celular relá, ¿viste? Para él no jugará atrás. Y... Dije, chau, se me pierden todos los contactos, boludo. De grupo, todo. No, si te dijo, si te puede perder todo. No, si te dijo, si te puede perder todo. No, si me malo. Si, al final no perdí nada. Un carajo, boludo. A la zona. Pura de sueño. Me están acribillando. Bien, cool. La velocidad, boludo, se entiende. Voy a hacer... ¿Qué hace Juan? Voy a hacer... ¿Qué das entre los cinco? Estos sí son tratados. Suena bien. Están ganando. Están viniendo a la zona esto. Sí, aparte se han hecho tres contra... Los otros dos. Contra uno. Sí, hay unos batidos ya. Tenemos otra uno, ¿no? Los batidos se enfermó. Están viniendo. Están viniendo a la zona. Están viniendo a la zona. Le disparo. Voy a traer la gala, ¿no? Awww, no se puede eso. ¿Qué tal fue? Por favor. Es que cuando estaba en la zona. Es un coche, no siempre. No, es haya un coche. No hay, no se puede. Lo han hecho en una zona. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Uy, ya la alargaron ¿Cómo que no te dará mano el juego? Te rojo Te rojo soh ¡Prepárate bien! ¡Nos desplegaremos en breve! Quedamos solo la UDI ¿Qué pasó aquí? ¡Adiós! Barro Royale, marca un punto de descenso para tu equipo, tú los guiarás Marcando un contrato de recompensa Pido eso Están hablando de servicio un mosquito, boludo Bueno, nunca No se rompe la mierda, está el campajero Y entré por el otro lado, se vio un salado No se rompe el traje Uh, lanzapapa mía Tengo un lanzacoete Objetivo de recompensa marcado, ¡Mátalo! ¡Mira! ¿Alguien necesita blindaje? Vamos por ese subfusil ¡Mátalo! Loteo de arriba Ahí ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Estás solo ahí! Ahí voy, ahí voy Uy, llegué a la jaca Estás perdiendo terreno Entrega de armales, se dirige hacia allá ¿Vos te crees cuando me tiras acá? No, no, esto es una escopeta El Japón tiró las armas, la voy a tirarlo a ver. Sí, porque siempre lo tiro en el borde de la zona, siempre la tiro ahí, en el borde de la zona, en el borde, en el punto de la línea. Yo no rompí vidrio, entré por el puerto. Denny pasó por acá adentro, agarró el bala de paso. Lo tenemos acá, ¿eh? Lo tenemos acá el chabón. No, 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 no. No, 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 no. Escucha, soldado, gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será tu fin. Sigues tú, soldado, ahora, acaba con este infeliz. No, 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 no Por aquí Contacto Un momento, cancelen eso Esos son tres Vamos al lugar objetivo Nilo Y Linus Así es Ahora miran lo separado que están Movimiento Nos disparan Con la LC-10, ¿no? Tengo un fusil de asalto Uno menos Tengo un fusil de asalto Uno Que hijo Nacri Estamos demasiado lejos Tenemos que movernos Nos dejan de disparar ¡Gonzalto! ¡Gonzalto! Estás entre los veinticinco Mantente alerta allá afuera Contacto enemigo Lanjando granada ¡Gonzalto! ¡Uy! 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 ¡Ah, el batardier! ¡Ah, el batardier! ¡Baman, jure! ¿Qué pasa? Enemigos en la zona Owen es del mismo equipo que estaba en el otro team Estos son los Estamos dentro del círculo La guerra se aproxima Estos son los Estos son los O sea, lo citan en la torre si no ganan, ahí en la prisión Si Oh, zafaron A ver quién salta primero Ah, zafaron, zafaron, yo también he parado arriba Solo quedan 4 en ellos, buen trabajo Wow, que letar de lado ¿Dónde ese brote? Ah, lo fue arriba Ah, acá te quito con las armas, hermano Ah, no en la torre Mira, en este lado con el... El joven, ese, se mueve... ...para todo lado ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Si, segundo salimos. ¡Está bien tenso! ¡No, cabos amigo! ¿Dónde te sentás? ¡Bordo! ¡Limpton3! ¡Tetón! A ver, ya me olvidé la mira con la cara a mí, ¿eh? Baby, dime cómo andas, dime cómo vas Ya está No, gordo, no, jajaja No, gordo, no, gordo, no ¿Qué onda? ¿Y el Alberto Juancho? ¿Dónde se me quedó mal? Dale La meté La meté Hola 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 Amigo Me estaba uniendo Me unía A un grupo Agarrame bien la porón Me dio Me dio vergüenza Chucho No No, no es el admin, bolu, porque el admin tiene la coronita El admin es Jake Y bueno, te metiste donde estaba Jake y dale 1305, bolu No, no, me metí abajo de todo Alvin, P-Passport, igual de... Sí, sí, me metí a ese, pero antes me metí... Va, después me metí al P-Passport Alvin, mirá, ahora voy a uno y te voy a agarrarme bien la porón ¿Ese? Chucho... Que locura este va, tío Hola, hola Hola ¿Qué onda cabezón? ¿Por qué no me agarran niña pura honga? No, 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 no... No, 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 no Si 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 Ah esa esta buena también No pero no pelota nada No como la que viene No Si Si Pogo vuelta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Siguiente objetivo localizado Agarré la una de ustedes, yo ya tengo un machino Gracias por ver el video Quiero ser a la izquierda Ahí, 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 ahí Voy Llega de armamento aliada en camino Llega de armamento aliada en camino Ahí está bien Ahí está bien Estoy con fantasmas Compran un UAB o algo Aquí hay un vendedor si necesitan equipo La pelea ha terminado, área despejada Aquí hay gente En casa, preocupándose Marcando nueva zona segura Él me está tirando ¿Tienes franco? ¿Ustedes tienen franco? No UAB, enemigo arriba Uno No Entra acá Él me está tirando Vamos por izquierda, vamos por izquierda No 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 lo veo Sí ¡Venga! 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 ¡Rivíjalo! ¡Rivíjalo! ¡Venirá! Aquí hay un vendedor si necesita equipo ¿Si...? ¡Venga! No hay granada. No olviden los objetivos a la vista Fue uno de los últimos veinticinco Peleaste todo Al lado señor La última está solo boludo Ah no, son dos Mejor Conocen La media Si, boludo Cargo, chico Con Corsarito Si nos mata a nosotros, no me hago la mirada Si es, excelente trabajo Me atacan Tengo una máscara de gas Veo, chiles Estación médica marcada ¡Suéltimos! Pero no hay máscara de hogar Ajá ¡Si! Lice Sigue Tienes No, 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 no. Estación médica marcada. 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 Gracias.